Música Ya he hablado mucho de diferencias de hombre y mujer y eso me ha valido que de repente la gente ¡Ay! Es que tú eres un misógino y primero tuve que googlear qué significa eso Lo leí y dije ¡Ah chingas! ¿Eh? Primero que nada, quiero decir que legalmente legalmente, de corazón creo que hombres y mujeres debemos ser iguales Esto es, mismas oportunidades, mismos derechos mismas obligaciones, mismos salarios, mismo todo Va, hasta ahí estoy de acuerdo Hombres y mujeres debemos ser iguales ante la ley Pero, no creo que seamos iguales Y antes de que sean cabrones las de cabello pintado de morado lo voy a explicar Lo explico Creo que hay cosas que que nos identifican que nos caracterizan que nos separan y no tiene por qué ser malo Hay cosas que una mujer entiende más rápido que un hombre y viceversa y no quiere decir que uno sea más inteligente que el otro Sin, sencillamente hay cosas que se entienden y que no Por ejemplo Les voy a hablar de algo que para las mujeres es súper obvio pero para los hombres no Yo tuve ya muchas veces esta discusión con mi esposa, con Gaby y tuvimos que hacer una pequeña regla nueva porque cuando, cada quien me peleó con mi vieja de repente se me ocurren chistes Entonces antes, pues yo dejaba de ponerle atención y me ponía A ver, y luego podemos meter esto Hasta que ella se dio cuenta que ya ni le estaba poniendo atención porque dice que muevo los labios que estoy acá Entonces hicimos una regla Como de niños El pidos Pido tiempo Y es cuando estamos discutiendo Si se me ocurre un chiste Ya le dije Wey, dame chance Porque de esto vivimos O sea, sí O sea, el material está ahí Y lo que hago Porque escribiendo en el teléfono soy muy lento Me mando audios Yo solito Sí Es la mejor manera Si no se me olvida A veces estamos peleando Discutiendo Como lo quieras llamar Se me ocurre algo Y yo Uy, sorry, sorry, sorry No me tardó mi madre Digo, para que no se te olvide Chingo mi madre En eso estábamos Entonces Me mando el audio Hola, Franco del futuro ¿Cómo estás, guapo? Y yo Ya, ya, ya voy Oye ¿Se te ocurrió Que hay veces Es que tu mujer Se enoja contigo Porque no hiciste O porque hiciste Algo que no debías O que debías de hacer Pero ella no te dijo Que debías O no debías de hacerlo Y ahora está enojada Porque no hiciste O hiciste lo que no hiciste O hiciste que debías O no debías hacer ¿No? Que uno dice Wey, no mames O sea, pichivieja ¿Cómo la entienden? Y volteo Y Gaby está con una cara Bueno Y bueno Este Luego Luego vemos lo demás Este Cuídate mucho Cuélgate Esto que les voy a contar Pasó tantas veces Que hasta le dije ¿Sabes qué? Necesito que me expliques En qué la cagué Porque por más que le busco No entiendo Me explicó Y dije ¿Sabes qué? No Por lo general Yo estoy de acuerdo con ella Sí, me mame O sea, sí Tienes razón Es que ¿Por qué le cita el chile? No sé Estoy de acuerdo Que me equivoqué Pero hay unas en las que digo No cabrón No hice nada malo Y de ahí nadie me saca Y me lo explicó No le creí Lo platicé con mi mamá Con mi hermana Con mis compañeras de trabajo Todas estaban de acuerdo con Gaby Se lo comenté a varios compañeros comediantes Todos estaban de acuerdo conmigo Dije Aquí hay algo Ahí les va Caballeros Díganme si esto les ha pasado Caballeros ¿Te ha pasado? Que tu pareja Tu mujer La mujer que amas Tiene un problema Y te dice Tengo un problema Y te lo empieza a platicar Y se te ocurre una solución Luego, luego Y se la propones Y se enoja Sí Ok Perfecto Este es un gran ejemplo De cómo somos distintos Hombres y mujeres ¿Por qué? Porque todas las mujeres Saben perfectamente Por qué se enojan Todas Los hombres creen que es chiste Pero para esto Tenemos que explicar Dos conceptos rápido Hombres y mujeres No enfrentamos un problema De la misma manera Mujeres Cuando un hombre Tiene un problema No le hace como ustedes Le doy un ejemplo Caballeros ¿Qué contestas Cuando te preguntan ¿Cómo estás? Bien Bien Y se chingó ¿Qué tal el trabajo? Bien ¿La familia? Bien ¿Qué tal la salud? Bien Y no es cierto Mis hermanos No está todo bien No te sientes bien A veces estás podrido Por dentro Tienes un chingo De ganas de llorar Pero contestas Bien Pregúntale a una mujer ¿Cómo estás? Puta madre Chingate media hora Hermano Que hasta uno dice Puta yo nada más Quería ser educado Bueno Pero tienen que entender Las mujeres Que el hombre no enfrenta El problema igual que ustedes Mujeres Cuando un hombre Tiene un problema Y no sabe qué hacer Acude a un hombre Cuya opinión Él respete Puede ser un maestro Un mentor Un familiar O El amigo menos pendejo Sí Y cuando los hombres Platican un problema No le hacemos como ustedes Mujeres No nos sentamos de frente A hablar Entre hombres Mirarse a los ojos Es muy incómodo Mira como te tengo O sea Sí Es muy incómodo Los hombres Para platicar Lo que hacemos es Estar jugando un videojuego Y estamos los dos Viendo palia O le dices Acompáñame Voy al centro A comprar algo Y mientras vas manejando Vas hablando Porque los dos Voltean para adelante Bueno El que maneja El otro Tiene que ir viendo culos O sea Sí Para avisarte ¿No? De repente A las once ¿No? Ah bueno Once pendejo Ah es que es horario nuevo O a veces Hay hombres Que lo hacen Arreglando algo ¿No? Que el camarada Te dice Güey ayúdame Tengo que cambiar El cable del cloche Al carro Y dice Ey no sabes de mecánica Tu chamba es estar ahí Con un bote Y una lámpara Nada más Mientras tu compa Te platica el problema Y una vez que un hombre Platica un problema A otro hombre El otro hombre Entiende No sé qué hacer ¿Qué me aconsejas? Y el otro hombre Le dice Bueno Yo creo O yo opino O yo en tu lugar Si fuera yo Haría esto ¿Va? Y el vato El amigo Dice Ah chingada A mí se me ocurrió lo mismo No estoy tan pendejo ¿Sí? Le voy a hacer caso A su consejo ¿Por qué? Porque si todo sale mal Él culpa de este pendejo ¿Sí? Regresas a reclamarle Ya viste tus mamadas Pichi Señor consejos No Así es entre hombres Pero hombres Así no es entre mujeres No señor Cuando una mujer Tiene un problema Ella desmenuza Reduce Separa en componentes El problema Lo analiza Y lo revisa Desde ángulos Que tú y yo No entendemos Y no se le ocurre una Se le ocurren un chingo De soluciones Solución A B C D F G Llegar a la Z Y luego solución Alfa Beta Gamma Delta Epsilon Todas las variantes Del COVID Y de repente Tiene 200 posibles soluciones Pero ahí no termina Porque es mujer Y puede ver un poquito Más allá Desde otro ángulo Y sabe Que cada posible solución Conlleva Posibles problemas Futuros Si hago esto Si hago esto Puede que pase esto O esto Y necesito una solución Para esto Y esto Que no choque Con esto Y con esto Para que no cague El problema original Va complicado Para que me entiendan Los hombres ¿Se acuerdan De la película Infinity War? Cuando el Doctor Strange Está revisando Todos los posibles Universos alternos Cuando tu mujer Tiene un problema Se convierte En Doctor Strange Y cuando te lo cuenta Y tu ofreces Tu solución Pendeja Por eso se enoja Contigo Cuando le dices Pues ya no le hables A la pinche vieja Y ella se caga Y te dice No En primer lugar Es mi mamá Y número dos No puedo hacer eso Porque pasa esto O pasa esto O pasa esto Y van a decir Los hombres Entonces Que chingados Tengo que hacer Pongan atención Esto les puede salvar La relación de pareja Caballeros Cuando una mujer Te cuenta un problema No te está pidiendo Una solución Repito Cuando una mujer Te cuenta un problema No te está pidiendo Una solución Solo quiere Que la escuches Ok Lo explico Si tu le ofreces Una solución Ella cree Que tu crees Que eso no se le ocurrió Entonces En su mente Le estas diciendo Pendeja Y hombre Tu vas a decir Pero yo nunca dije Nada de eso Yo se Yo se Pero pon atención No quiere Que le ofrezcas Una solución Solo quiere Que la escuches Para las mujeres Esto es fácil De entender Pero mujeres Tienen que entender Ustedes Que en el universo De hombres Eso no funciona Yo no puedo ir Con el mecánico Llevándole el carro Diciéndole No frena Y cuando frena Hace Y que me diga El mecánico Se me hace Que son las balatas ¿Quieres que se las cambiemos? No Solo quiero Que me escuches En hombres No funciona En hombres No funciona Ok No funciona Y van a decir Los hombres Entonces ¿Qué tengo que hacer? Esto es muy sencillo Es tan sencillo Que hasta pensé Que no era cierto Cuando una mujer Te cuente un problema Tú lo único Que tienes que hacer Es escucharla Es poner atención Pon un chingo De atención Porque les mama Hacer examen Al final Pon un chingo De atención Y nada más De vez en cuando Di No mames Con eso Ya no se va a cagar